Hola como están amigos, yo soy Faresi Alvites y hoy hablaremos sobre las piedras preciosas que son producidas en el país de Pakistán. Recuerda que puedes comunicarte directamente conmigo vía página web o Instagram personal si estás interesado en comprar joyería con piedras preciosas, y también para poder ayudarte a encontrar o diseñar esa joya que tanto estás buscando. Así que comencemos. En los últimos años, la mayor parte de la emoción en el mundo de las piedras preciosas de colores se ha generado en África, especialmente en países como Tanzania, Mozambique, Madagascar, Kenia, Nigeria y Namibia. Los mineralogistas creen que las minas africanas todavía tienen un enorme potencial de explotación, y se espera que se realicen muchos nuevos descubrimientos en el tiempo. Pero cuando consideramos nuevas fuentes para explotar para el futuro, uno de los países que encabeza esta lista es Pakistán. Hasta ahora hemos visto solamente un suministro limitado de algunas variedades de piedras preciosas de origen Pakistán, principalmente el peridoto y el crisoverilo. Sin embargo, se cree que Pakistán posee ricas fuentes de una asombrosa variedad de gemas, incluyendo el rubí, esmeralda, turmalinas, todas las variedades de granates, topacios, aguamarinas, espinelas, diópsido, piedra lunar, jade serpentino, morganita, esfena, soicita, lápiz lazuli, turquesa, cuncita y todas las variedades conocidas de cuarzo. Pero los desafíos para la explotación de estos vastos recursos de gemas son muchos. Pakistán necesita estabilidad política, inversión nacional y extranjera y experiencia geológica para su explotación. El clima y el terreno son desafiantes. La riqueza mineral de Pakistán se encuentra principalmente en las partes norte y noroeste del país, en las tres cadenas montañosas más altas del mundo, el Hindukush, el Himalaya y el Karakorú. El clima también es extremo, con veranos calurosos y secos e inviernos muy fríos. Los picos de las montañas alcanzan hasta los 6.000 metros, separados por estrechos valles fluviales. La red de carreteras es limitada y solo se puede llegar a muchas zonas de explotación a pie. Y tenemos que saber muy bien que la extracción de piedras preciosas en este área aún se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo. Incluso en el vecino Afganistán, la minería continúa a pesar de una serie de guerras recientes, pero la inestabilidad política dificulta la entrada de compradores extranjeros a las zonas mineras de Afganistán. Por lo tanto, las gemas afganas se llevan a Pakistán y se comercializan en el mercado de Peshawar. Entonces, si bien la extracción de piedras preciosas es limitada en Pakistán, ya existe un floreciente comercio de gemas en este país. Los pakistaníes también tienen experiencia en la fabricación de joyas y por lo tanto también cuentan con profesionales lapidarios en Karachi. Algún día podrían convertirse en una fuerza importante en el comercio internacional de piedras preciosas. Pero ya que estamos hablando de Pakistán, también comentemos un poco más sobre su vecino Afganistán, que es más famoso por ser la fuente de los mejores lapislázolis del mundo, que provienen de la provincia de Badakhshan, en el norte de Afganistán, donde se ha extraído de forma continua durante más de 6.000 años. Y además de lapislázuli, Afganistán tiene importantes reservas de otras variedades de gemas. Algunas de estas gemas afganas ya están en el mercado internacional y se espera que otras variedades de gemas tengan un impacto importante en el futuro. Hasta ahora se puede ver en el mercado de piedras preciosas existencias de concita, morganita, turquesa y serpentina. Pero también se puede encontrar especímenes de rubí, turmalina y espinela de alta calidad, que se dice se encuentran en Afganistán pero en pequeñas cantidades. Pero también se pueden encontrar esmeraldas de muy alta calidad, pero con las características recurrentes de que las piedras son bastante pequeñas. El color es excepcional a la par de las mejores esmeraldas de Colombia y Zambia, lo que hace que el material afgano sea inusual es la excelente transparencia que estas gemas manejan. Como ya sabemos, la mayoría de las esmeraldas, incluso las piedras de muy buena calidad, están muy incluidas y tienen pequeñas fisuras que suelen llegar hasta la superficie, y para estas requieren un relleno de fractura con aceite. Sin embargo, las esmeraldas afganas que se suelen encontrar suelen ser no tratadas y son excepcionalmente limpias dentro del mundo de las esmeraldas. Las esmeraldas se extraen en el valle de Panjshir, en las montañas Indukush, a unos 100 kilómetros al noreste de Kabul. Según los informes, el depósito fue descubierto por primera vez por un geólogo ruso en el año de 1970, y se han creado hasta 6 minas diferentes en este lugar. Las esmeraldas se encuentran a una altura de 3.000 a 4.000 metros, y las minas son solamente accesibles a pie. Se estima que en estas minas de esmeraldas trabajan unos mil mineros. Aunque las minas están aparentemente bajo el control del gobierno, la mayor parte de la extracción y venta se realiza por miembros de tribus locales. Las gemas afganas llegan al mercado a través de Pakistán, y la mayor parte del comercio se realiza en Peshawar, al otro lado de la frontera. Si bien las actuales hostilidades y condiciones bélicas en Afganistán han dificultado la extracción y el transporte de material esencial, así como de gemas, la necesidad de capital parece haber estimulado las operaciones mineras. Los comerciantes de gemas han notado que ahora hay disponibles mayores cantidades de piedras preciosas de este origen.